Nuestra invitación, bienvenido a la C Radio 6 AM. Yanis, buenos días, un saludo muy cordial a los integrantes de la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes y televidentes de este importante espacio en Barranca Bermeja. Bueno, presidente, muchos temas para tratar con usted desde el abuso en la mañana de hoy, muchos temas de interés para la ciudad, para el país, pero yo creo que el más importante en este momento o el que se hace reciente como para tocar este tema es lo dicho en las últimas horas en su intervención por el presidente de la República, cuando ha hablado de que no se podría permitir más exploración y explotación petrolera, porque de ser así, Colombia pues prácticamente moriría, diría en su lenguaje el presidente de la República. ¿Qué dice usted al respecto, por ejemplo? Bueno, nosotros apoyamos a este gobierno, pero tenemos diferencias en la política energética y particularmente en la política petrolera, este país requiere petróleo y gas para el abastecimiento energético, incluso en la lógica del presidente, no firmar más contratos, tenemos más de 300 contratos, pero con esos contratos que tenemos hay que hacer exploración y explotación porque el país requiere reservas. Tenemos petróleo y gas para menos de 7 años, nuestra refinería en Barranca Bermeja carga 235 mil, 226 mil, tiene una capacidad de carga de 252 mil y obviamente que hay que garantizar esos recursos para el país, en consecuencia la industria de petróleo y gas se requiere y eso no es excluyente con la transición energética. Presidente, esto precisamente ha llevado a ciertos cuestionamientos desde el país hacia el sindicato, ¿cierto? Porque siempre se veía un sindicato mucho más enérgico contra un gobierno nacional, usted lo ha dicho. Este sindicato se identifica de muchas maneras con el presidente de la República, pero muestra este tipo de desacuerdos también, ¿cierto? Porque no pueden permitir que no defender desde el sindicato a la industria petrolera, pero ¿cómo hacer mucho más enérgico este pronunciamiento hacia el presidente para hacerle ver que puede estar perjudicando a la industria del petróleo? Nosotros hemos adelantado gestiones políticas precisamente en la búsqueda de fortalecer el ecopetrol denotando la importancia que tiene la industria para el país. La semana pasada nos reunimos con el ministro de Hacienda y le hicimos varios planteamientos. Uno, la preocupación que tenemos por el alto endeudamiento de ecopetrol. Dos, las necesidades que tenemos que surtir pues para, o que tenemos como país para poder garantizar el abastecimiento energético y obviamente los planes que requiere ecopetrol para su fortalecimiento. 6.39 minutos de la mañana, señor presidente. La situación de la compañía, de sus finanzas, ¿cuál es en este momento? Ecopetrol tiene, yo con esto no pretendo generar pánico financiero, todo lo contrario, nos interesa como sindicato que nuestra empresa sea una empresa robusta, pero nuestra empresa por cada 100 pesos que vale debe 150. Ecopetrol tiene una deuda de 114 billones y la empresa vale 79 billones de pesos. Repitamos esos datos porque estamos tomando atenta a nosotros, ¿cómo es la cosa? Aquí tengo datos oficiales. Estos datos son con corte al segundo semestre. Ecopetrol tiene una deuda de 114 billones de pesos que puesto en dólares son 27.325 millones de dólares y Ecopetrol en bolsa vale 79 billones, es decir, por cada 100 pesos que vale Ecopetrol debe 150 y es un dato que nos preocupa, pero que por supuesto son temas que con inversión y una empresa como Ecopetrol vale por la reserva de petróleo y gas que tiene y en ese sentido pues el sindicato viene planteando un plan de inversiones. Presidente, esos datos que usted está dando en este momento, ¿tiene que ver con ese sub y baja que tiene la empresa en la bolsa de valores? Claro, porque la empresa está listada en bolsa y obviamente que eso depende del valor de la acción. La acción de Ecopetrol en esos momentos debe estar en el orden de los 1.730, 1.740 pesos y obviamente que eso impacta negativamente en el precio de Ecopetrol, pero eso son dinámicas macroeconómicas que se van dando y ese valor de la empresa en bolsa pues depende precisamente de las reservas de petróleo y gas con que cuente la compañía en ese caso. Nos envía un televidente una gráfica de la compañía, analicemos la Presidente porque dice que hasta un niño, hasta un adolescente entendería la gravedad de la situación de Ecopetrol. Es como una referencia que lo están escuchando y que algunas personas con lo que está pasando, Presidente, con todo respeto, dice que están matando la gallina de los huevos de oro y el abuso debería reaccionar en su defensa, en la defensa de la compañía con mayor fortaleza, a pesar de ser un aliado del gobierno debería tomar una actitud mucho más contundente. Sí, claro, obviamente. Es decir, las estadísticas creo que permiten tener una lectura de lo que pasa con Ecopetrol, pero también hemos planteado, eso tiene solución, eso es, si hay voluntad política, se puede intervenir. Por eso yo quiero referirme un poco a los temas que abordamos con el Ministro de Hacienda. ¿Por qué el Ministro de Hacienda? Porque el Estado es el mayor controlante de Ecopetrol, el mayor accionista, tiene el 88.5% y el Estado a través del gobierno ejerce esa representación y en este caso a través del Ministerio de Hacienda. El Ministro de Hacienda es el responsable de acudir a las asambleas de accionistas y definir la repartición de dividendos. Le hemos dicho, señor Ministro de Hacienda, le proponemos que Ecopetrol este año no entregue el 67.5% de dividendos, que entregue menos, que entregue el 25, el 30%, porque Ecopetrol requiere flujo de caja. Necesitamos buscar reservas, petróleo y gas, hacer un plan de inversiones. Hubo un negocio del cual desistió Ecopetrol en Estados Unidos en la compra de un activo, el Crown Rock, con una multinacional. Eran 3.600 millones de dólares y hemos dicho, bueno, inviertan esos 3.600 millones de dólares en el país para generar empleo y para buscar reservas. Pero es importante precisar en este espacio lo siguiente. Ecopetrol a partir, y este tema es un tema al que hay que ponerle pues la lupa, a partir del segundo trimestre del próximo año no hacen parte de las cuentas de Ecopetrol los 98.000 barriles de crudo equivalente que se producen en el Permian. Es decir, el primero de abril del otro año Ecopetrol tiene menos producción. Entonces, frente a eso hay que hacer algo. Y por eso planteamos desde el sindicato la necesidad de invertir en el país, invertir en los negocios estratégicos, en la vicepresidencia regional central, por ejemplo, hoy. No hay un solo equipo de perforación. Presidente, me llama la atención esto que usted acaba de decir. A partir del próximo trimestre, del otro año, del segundo trimestre, se deja de percibir esto. ¿Esto en plata cuánto significa? Y esto va a aumentar mucho más el déficit que tiene Ecopetrol. Bueno, yo hablo en términos de producción que creo que es mejor porque el tema de los precios como tal o el tema del valor económico depende del valor del crudo, depende del valor de la acción. Pero para tener una meridiana idea de qué ocurre. El otro año, a partir de abril, Ecopetrol queda con una producción de 64 mil barriles de crudo menos. Si se le hace una proyección, una declinación aproximadamente del 10%, en dos años, contados a partir del próximo año, vamos a tener una producción por ahí de 420, 425 mil barriles. Si el país carga 435 mil barriles, significa que no estamos, no vamos a producir ni siquiera la producción que requiere cargar las dos refinerías. Ahora, es importante tener en cuenta algo. Ecopetrol el año pasado, por efecto de exportaciones de crudo y de productos terminados, le generó al país un ingreso aproximado de 17 mil 800 millones de dólares. Entonces, además del abastecimiento energético, es importante el tema económico. Es que se habla de la posibilidad de un declive en la economía petrolera en Colombia, precisamente por la política de la actual presidencia. Nosotros hemos sido críticos respetuosos y objetivos frente a este tema. Además de defender el plan de inversiones, pues por supuesto que se pone en riesgo la economía del país y particularmente aquí en Barranca Bermeja hay un tema muy sensible. Barranca Bermeja es el centro de la vicepresidencia regional central y obviamente que se requiere buscar reservas para garantizar la carga de la refinería de Barranca. La carga de la refinería de Barranca son crudos nacionales, ¿cierto? Ahora, en Barranca Bermeja es bueno referir que como sindicato hemos venido planteando que se adelante un proyecto que se llama Línea Base de Calidad de Combustibles. Ojo con este dato, Línea Base de Calidad de Combustibles que debe garantizar la producción de gasolinas y de diésel en las condiciones reguladas por un decreto. Si eso no lo adelanta Ecopetrol, la carga de la refinería hay que bajarla en aproximadamente 60 mil barriles en el año 2030. Entonces, esa inversión hay que hacer en la refinería. Son mil millones de dólares, dinamiza la economía, pone la refinería en un nivel de competitividad mucho más alto. Nuestra refinería es excelente, pero indiscutiblemente debe mejorar. Entonces, todo ese tema tiene un impacto en la economía regional, pero también en la economía nacional. ¿Por qué además de eso tocaría importar más gasolina? Presidente, usted ha dicho, perdón, al Ministro de Hacienda que no se paguen dividendos el próximo año, que son las ganancias que tiene la compañía y que representa, como quiera que ya tiene casi el 90% de la Nación, un importante flujo en el presupuesto. Entonces, si no se pagan esos dividendos, pues la Nación no lo va a recibir, pues los otros accionistas tampoco. Pero usted tiene un impacto en el presupuesto, no solamente de la Nación como tal, sino un impacto en las regiones tremendo. ¿Qué decir? No, pero sí hemos dicho que se den dividendos, pero no el 67%. ¿Ya se calcula cuántos serán los dividendos? No están estimados aún, pero bueno, eso debe estar por el orden de los 8 billones de pesos, 7 billones de pesos. Y hemos dicho, hay que entregar mucho menos dividendos, no se puede entregar el 67% porque la empresa requiere caja para poder adelantar su plan de inversiones. Y es cierto, si la empresa entrega menos dividendos, pues se ajusta un poco el presupuesto, pero también es cierto que es necesario pensar hacia el futuro y se requiere una empresa robustecida, porque si se entregan el 67, 70% y la empresa no hace su plan de inversiones, vamos a tener resultados contraproducentes en ecopetrol en el corto plazo. Políticamente, bueno, lo que usted hoy está hablando, presidente, pues a mí me genera una alta preocupación por el futuro de ecopetrol y por el futuro de la economía de Barranca Bermeja. ¿Esto le daría razón a la derecha en Colombia de decir que este presidente llegaba a acabar ecopetrol? Bueno, nosotros desde el sindicato consideramos que el propósito del gobierno no es acabar ecopetrol. Lo que pasa es que también hay que ser claros, pues, en tanto el gobierno ha planteado transición energética, pero el presidente Gustavo Petro tiene una aversión hacia los hidrocarburos, hacia el petróleo y el gas. Él ha dicho, por ejemplo, que un combustible sucio es el combustible fósil. Nosotros consideramos que es un error. Ahora, hay situaciones concretas que nos admiten una controversia justificada, pues. En Colombia tenemos 18 millones de vehículos, se mueven con gasolina y se mueven con diésel. Tenemos 10 millones y medio de hogares que cocinan con gas natural, 3 millones y medio con gas de cilindro. El 65% de la industria utiliza gas. Cargamos 430 mil barriles en nuestra refinería todos los días para entregarle al país. Producimos toda la gasolina de aviación. Entonces, el país requiere sí o sí los combustibles fósiles. Pero, por supuesto que hay que hacer la transición, no como un proceso complementar, sustitutivo. Es decir, no es dejar de producir petróleo y gas, sino como un proceso complementario. Para eso se requiere la transición. Entonces, en ese sentido, para responder concretamente a la pregunta, nosotros consideramos que en el gobierno, cuando uno habla, por ejemplo, con el ministro de Hacienda, él dice, no, necesitamos petróleo y gas. El país requiere petróleo y gas. Requerimos los recursos para el abastecimiento energético, pero también los recursos económicos que produce la industria. Entonces, el presidente Petro ha fijado una postura contra el petróleo y el gas, pero por supuesto que con la mayor altura y el mayor compromiso y argumento, nosotros tenemos que salir a controvertir eso. Permítame, le hago una interpelación muy rápida ahí, Yanis, discúlpeme. Entonces, el negocio Ecopetrol con Venezuela para traer gas a un precio más económico, ¿estaría en el limbo? El país hoy está importando aproximadamente entre el 16 y el 20% de gas. Ese es otro tema muy interesante y gracias por plantearlo. El país requiere garantizar las reservas de petróleo y gas, el suministro de gas. Y ese gas, si no lo encontramos en el país, toca importarlo. Si es de Venezuela, pues toca montar, garantizar la integridad operativa del gasoducto que hoy no está garantizada o traerlo desde el Golfo de México. Por eso nosotros hemos dicho que es necesario que ese gas se busque en el país que lo tenemos. Por eso nuestro cuestionamiento a una decisión reciente que no permitió obtener la licencia para el Pozo Comodo 1, que es un pozo costafuera a 42 kilómetros de Santa Marta y que, dicen los expertos, ese pozo podía garantizar una provincia gasífera similar a Guyana. Y pues la señora ministra de Medio Ambiente no otorgó la licencia y obviamente que eso es poner en riesgo el suministro de gas para el país en el mediano plazo. Muy bien, esta es una de las posiciones del abuso frente a la defensa de la estatal petrolera como tal, de la empresa como tal. Ahora hablemos de la defensa de los trabajadores, de la mano de obra y lo pregunto, señor presidente, porque se han dado despidos en gran proporción en los últimos meses en la refinería de Ecopetrol y en Ecopetrol en general en el país. ¿Cuál es la defensa que está haciendo en ese momento el abuso? Nosotros hemos avanzado con la administración de Ecopetrol en varios temas. Ayer, por ejemplo, esta semana hemos estado socializando la implementación de la jornada laboral que va a pasar de 48 horas semanales a 42 horas. En la gradualidad que define la ley, eso debe estar en el 2026, nosotros lo vamos a pasar a partir de julio del año 2025. Ayer, precisamente, estuvimos conectados como dirigentes sindicales a varios eventos en los cuales se vincularon trabajadores a término indefinido. En los últimos tres meses se han vinculado más de 170 trabajadores del mapa de cargos operativo y se han vinculado trabajadores en diferentes áreas del país. En la vicepresidencia regional central, el día lunes se vincularon 43 trabajadores, pero también se han dado despidos. Esos despidos que ha desarrollado o que ha implementado Ecopetrol, pues los hacen, obviamente nosotros no los compartimos, pero los hacen en el marco de las administraciones que cambian en Ecopetrol. Y obviamente que el sindicato no convalida ningún despido porque consideramos que el trabajador tiene derecho a tener su estabilidad laboral. Pero también cabe referenciar que haya empleos y vinculaciones que se han dado producto de los acuerdos convencionales. Presidente, la gente escribe. Uno nos hace llegar un video donde le pido que se coloquen los audífonos para escuchar un experto que nos hace llegar aquí, Roberto Esmalbach, que habla sobre la transición energética como un invento muy flojo. Pero también le escriben por acá y le dice, Pedro, pregúntale al presidente si cuando apoyaron a Petro en campaña no escucharon lo que él prometió que haría con la explotación petrolera. Sería un fragmento, ¿no? Porque estamos hablando de 21 minutos de intervención. Vamos a escuchar un minuto, minuto y medio de lo que dice esta persona que nos hace llegar Roberto Esmalbach, que fue presidente del abuso en su momento, si no estoy mal. Por favor. Ya hemos ocupado bastante el valle fértil para seguir aumentando la hidroeléctrica. Y luego dice, bueno, la eólica y la fotovoltaica. Bueno, la eólica y la fotovoltaica sabemos ya que no van a dar de sí. Y además es que no son renovables. No nos engañemos. Están hablando de que son renovables y verdes. Es mentira. No se renuevan. A los 20 o 25 años hay que tirarlas a la basura porque están desgastadas, corroídas, están usadas, están ya, han caído, caen los equipos auxiliares, cae todo. Hay que renovarlas. Yo tengo ya una experiencia considerable. Primero, desde los equipos de telecomunicación yo he instalado sistemas llamados renovables, sean eólicos o sean solares fotovoltaicos, desde hace ya 30 años, cuando la electricidad fotovoltaica y las placas fotovoltaicas costaban un dineral. Y había sitios en las montañas apartadas de Colombia o en Haití donde a veces era, desde el punto de vista económico, rentable instalar energía fotovoltaica en determinados lugares porque un repetidor de televisión o un repetidor de sistemas de comunicaciones en una montaña alejada en medio de la selva costaba más llevar una línea de alta tensión hasta allí para alimentarlo que colocar un dispositivo por muy cara que fuera la fotovoltaica. Y funciona. Para esos usos funciona bien. Yo tengo una casa que funciona con energía fotovoltaica en el pueblo, bueno, o mi hijo más bien, y yo le he ayudado con eso y tal. Funciona con eso. Pero es un privilegiado. Mi hijo es un privilegiado. No todo el mundo puede permitirse eso. Y eso para una casa. Pero para una casa con un consumo mínimo y con no sé qué. Pero no se puede. Una sociedad que consume 14.500 millones de toneladas y el 80% es no eléctrico, no se puede hacer de la noche a la mañana sin reducir drásticamente el consumo. Bueno, es una crítica que le hacen al proceso de transición y el cambio hacia energía fotovoltaica. Bueno, pero vale la pena decir que en Colombia apenas está trazando la ruta de esa transición energética, ¿no? La transición energética no puede ser un proceso abrupto. Parar la producción de los pozos petroleros y de gas. Parar las refinerías. Eso sería una torpeza, un gran error. La transición energética tiene que ser un proceso complementario a la producción de las energías fósiles. Ahora, es cierto, detrás de las energías renovables hay mucha minería. Por ejemplo, los paneles solares tienen litio, tienen componentes de minería. Las baterías de los carros, baterías eléctricas tienen litio y para sacar el litio pues hay que contaminar. Entonces, la transición energética hay que hacerla como un proceso gradual. Ahora, hay una responsabilidad también con los trabajadores. El empleo que genera, por ejemplo, la operación de una megagranja solar no es la misma calidad de empleo que genera la industria petrolera. La confiabilidad de esta energía no es la misma que genera la energía del petróleo y del gas, de las hidroeléctricas. Entonces, esto tiene que ser un proceso gradual, incluyente, que además tenga en cuenta la realidad socioeconómica de los territorios. Aquí hay que hablar de transición socioeconómica porque, por ejemplo, Barranca Bermeja, el Magdalena Medio, que tiene mucha mano de obra en torno a la industria, no le podemos decir, no, a partir del primero de enero del año 2026 no hay industria del petróleo. Esto tiene que ser un proceso gradual irresponsable. Además que hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. El mundo diariamente consume 102 millones de barriles. Si uno divide eso en la producción de ecopetrol, el mundo produce 136, 137 veces más que lo que producimos nosotros. Si nosotros dejamos de producir, pues eso lo sustituye otro país y con unas consecuencias catastróficas para el país. Presidente, para cerrar esta entrevista, ¿su mensaje como presidente del abuso a Barranca Bermeja y, por supuesto, a los trabajadores de ecopetrol? Presidente, nuestro mensaje va en la vía de seguir trabajando por la defensa de los derechos de todos los trabajadores, pero para preservar esos derechos hay que defender a ecopetrol. Particularmente con Barranca Bermeja, nuestro sindicato se está abanderando, está dirigiendo, pues, liderando la iniciativa para que se adelante el proyecto de línea base de calidad de combustibles, que nos permita poner la refinería en tonos, pues, de acuerdo a la regulación medioambiental y eso, por supuesto, va a traer una dinámica regional porque se requiere una inversión aproximada de mil millones de dólares, va a generar más de mil empleos y estamos también como sindicato adelantando las gestiones para que se adelanten planes de inversión en los campos de producción, porque aquí en el área tenemos producción, tenemos refinación y tenemos transporte y todo ese encadenamiento hay que mantenerlo. Y, por supuesto, yo reitero, esto no es excluyente con la transición energética y con la transición socioeconómica. Tienen que ser procesos complementarios. Me quedo con su frase, presidente, de ecopetrol, de cada 100 pesos que gana, se gasta 150. De cada 100 que vale, debe 150. Oye, pero no es pánico económico. No, no, es pánico económico. Es importante ponerle atención al tema y tomar los correctivos que se requieran. ¿Cuántos taladros están en funcionamiento aquí en la regional? Uno y está finalizando operaciones. ¿Y eso qué significa cuando antes había cuántos? Antes en el área teníamos 10 taladros, 15 taladros. Entonces, es necesario, en la industria petrolera hay que buscar para poder encontrar. Presidente, como Samper, usted, estoy aquí y aquí me quedo en las próximas elecciones para presidente de la USO. El periodo de la organización sindical es de cuatro años y llevamos dos. Falta todavía... Esa risa me dice que sí. El 50% del periodo. Esa risa me dice que sí. Muy bien. Siete en punto de la mañana. Si ve aquí cómo comprometen, si ve... Siete en punto de la mañana. Estamos con César Loza, el presidente de la USO Nacional, en la mesa de enlace Radio 6AM. Agradecerle su visita al aceptar esta invitación. Aquí para servirle siempre y estaremos muy atentos a las noticias que se generen desde la Unión Sindical Obrera USO. Siete de la mañana. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Tú, presidente. Gracias.